Un nuevo escenario se vivió en Loja desde el domingo anterior, pues las calles del casco céntrico de la ciudad estaban cerradas. Según el funcionario de la Unidad de Tránsito Municipal, esta práctica se realiza con la finalidad de que los ciudadanos opten por otro tipo de transporte como el uso de la bicicleta. El municipio de Loja, por intermedio de la Unidad Municipal de Tránsito, está regulando el buen uso de la vía pública y realmente lo que queremos es que el centro histórico de la ciudad del centro, básicamente sea recuperado por las personas que necesitan caminar o necesitan tener un espacio unas horas a la semana para salir con su bicicleta, con sus mascotas, salir a caminar. En realidad esta ha sido una aspiración desde la presente dimensión municipal, es por eso que a partir de este domingo se dispuso ya, se peatonice la ciudad de Loja o el centro histórico de la ciudad de Loja. Así también da a conocer que calles comprenden la peatonización. El área comprendida entre la calle de la Inbabura a la Lourdes, la 18 de noviembre y la Olmedo. En ese marco interno va a estar restringido el paso de vehículos y será accesible únicamente para las personas a pies. El funcionario asegura además que esta disposición se realizará todos los domingos de 8 de la mañana a 12 horas. Con cámaras de Fabián Alvarado para Mundovisión, Flor María Coyaguazo.